Hola, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión les voy a hablar del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, casi dos años después. En cuanto a su significado político, el Tratado de Lisboa permitió superar la crisis política creada por el fracaso del Tratado Constitucional, es decir, del tratado por el que se establecía una constitución para Europa. Hay que recordar que en apenas una semana se celebraron dos referendas con resultado negativo, con resultado contrario a la ratificación del Tratado Constitucional por parte de Francia y Holanda. Ello significó la muerte anunciada de este tratado, puesto que ya no se conseguiría la unanimidad de todos los estados partes para su entrada en vigor. Así, el Consejo Europeo, de 22 de junio de 2007, decidió abandonar el Tratado Constitucional y convocó una conferencia intergubernamental, pero una conferencia intergubernamental para reformar los tratados constitutivos de la Unión Europea, no para crear un tratado constitucional. El precio a pagar fue que, cuando se convocó la conferencia intergubernamental, esta no fue precedida por una convención, como había ocurrido en las dos reformas previas de los tratados constitutivos de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa va a suponer también la vuelta a la filosofía de la Declaración Schumann redactada por Jean Monnet, es decir, la vuelta a la filosofía del paso a paso, pasos concretos, y no a las grandes construcciones de conjunto. Así, se deniega volver a una constitución para Europa y se plantea realizar una reforma más de los tratados constitutivos, que va a ser una etapa más en la integración europea. La estructura de la Nueva Unión Europea que surge del Tratado de Lisboa, para entender qué es lo que hace este tratado, debemos decir, en primer lugar, que la Nueva Unión Europea abandona la metáfora docente del templo griego, que se ha utilizado muchísimo para explicar qué es o qué era la Unión Europea creada por el Tratado de Maastricht. Así, en el pilar central ya no queda ninguna Comunidad Europea y, por lo tanto, realmente ya no hay ningún pilar central. La SECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, recordar que se estableció por una duración limitada de 50 años, por lo cual falleció de muerte natural el 23 de julio del año 2002, cuando fue absorbida por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea de la Energía Atómica, la CEA o EURATOM, ha sido expulsada de la Unión Europea. Es cierto que sigue existiendo como una organización internacional, pero ya no forma parte de la Unión. La Unión ya no se fundamenta en esta comunidad. Es cierto que tanto la Unión Europea como la Comunidad Europea de la Energía Atómica mantienen grandes vínculos entre ellas. Por ejemplo, comparten las mismas instituciones y, por ejemplo, tienen también los mismos Estados miembros. Así, cuando Croacia se adhirió en el año 2013, se adhirió tanto a la Unión Europea como a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Es más, cuando el 31 de diciembre de 2020 el Reino Unido consumó el Brexit, el Reino Unido se retiró de estas dos organizaciones internacionales. No obstante, mantienen diferencias entre ellas. De hecho, la Comunidad Europea de la Energía Atómica sigue siendo una organización supranacional, mientras que la Unión Europea es una organización internacional de carácter mixto, supranacional e intergubernamental, debido a la presencia de la Política Exterior y de Seguridad Común, la PESC. La tercera de las comunidades, la Comunidad Europea, ha desaparecido con el Tratado de Lisboa al fusionarse con la Unión Europea. De hecho, el Tratado de Lisboa establece una fórmula matemática imposible, conforme a la cual la Unión Europea más la Comunidad Europea es igual a la Nueva Unión Europea. Bien, esto desde un punto de vista matemático solamente sería posible si la anterior Unión Europea o la anterior Comunidad Europea carecieran de contenido, fueran un conjunto vacío, cosa que sabemos que no es cierta en ninguno de los dos casos. En cuanto a qué es lo que hace el Tratado de Lisboa, el Tratado de Lisboa lo que hace es que en el anterior Tratado de la Unión Europea establece reformas en su contenido pero mantiene el título, es decir, va a ser el nuevo Tratado de la Unión Europea. Sin embargo, en el anterior Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, introduce reformas en su contenido pero también en su título. A partir de ahora se le va a conocer como el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Son los dos Tratados Constitutivos de la Nueva Unión Europea. En cuanto a los pilares laterales del Templo Griego, lo que se conocía como las políticas y formas de cooperación intergubernamental, lo que hay que decir es que el Tratado de Lisboa difumina su existencia. Por lo que se refiere al pilar de la COPOC, la cooperación policial y judicial en materia penal, el Tratado de Lisboa lo que ha hecho es que estas materias dejan de ser de carácter intergubernamental para ser supranacionales, es decir, lo que se ha hecho es integrarlas dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia. Por su parte, en el pilar de la PES, de la Política Exterior y de Seguridad Común, lo que se hace es difuminar sin eliminar su carácter intergubernamental. A partir de ahora se va a decir que la PES es una competencia especial. Sí, es cierto, pero en la regulación de las especialidades de esta competencia especial es donde va a aflorar su carácter intergubernamental. Finalmente, les he de comentar los contenidos del Tratado de Lisboa y para ello lo estructuro en dos ideas muy básicas. En primer lugar, el Tratado de Lisboa ha eliminado todas las novedades que el Tratado Constitucional introdujo que suponían avances concretos hacia la construcción de un Estado federal europeo, es decir, que el resultado de la integración europea, de la construcción europea, fuera la creación de un Estado federal, la creación de los Estados Unidos de Europa. Así, por ejemplo, en lugar de una Constitución para Europa, es un Tratado de Reforma, uno más de los muchos que han habido. En lugar de las expresiones ley y ley marco, se vuelven a utilizar los términos más tradicionales, reglamento y directiva europeos. En lugar de ministro europeo de asuntos exteriores, se vuelve a la figura del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. También se eliminan todas las referencias a la bandera de Europa, al lema de Europa, unidos en la diversidad, o incluso al himno de Europa. Por el contrario, por lo que se refiere a las novedades sustantivas que introducía el Tratado Constitucional, prácticamente todas ellas se mantienen en el nuevo Tratado de Lisboa. Así, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor que los tratados constitutivos. Se institucionaliza el Consejo Europeo, que deja de estar en la sombra, deja de existir en la sombra. Se refuerza el Parlamento Europeo, ya que se generaliza la codecisión como procedimiento normativo, que a partir de ahora se llamará procedimiento legislativo. Se introduce a los Parlamentos Nacionales, se le reconocen algunas funciones, por primera vez en el proceso de construcción europea. Se introduce en las votaciones del Consejo de la Unión Europea, el criterio de la mayoría cualificada, basado en la doble mayoría de Estados miembros y de población europea. Se mantiene la iniciativa legislativa popular. Se realiza una clasificación de las competencias de la Unión Europea, etc. Esto es todo lo que les quiero indicar. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.